¡Cartagena lo tiene todo! soñador, pero sobre todo un bacán, es Carlos Guerra Martelo. Carlitos, ¿qué tal? Bienvenido a Cartagena, lo tiene todo ¿Y qué te hace enamorarte de tu ciudad? Angelito, buenas tardes, de verdad lo más bello que tiene Cartagena es su gente la alegría que tiene el cartagenero y esa capacidad que tiene para inventarse y sacarle risa y sacarle comedia a todas las cosas que le suceden ¿Tu niñez, cómo fue? una niñez muy alegre vengo de la provincia mis abuelos, campesinos uno del corregimiento de San Joaquín del municipio de Mates y el otro ahí mismo del casco urbano de Mates siempre me llevaban a su finca tomaba leche recién ordeñada con espuma, calostre todas esas cosas montando burro, montando mulo, apelo, con los primos con todos los amigos de allá también recuerdo mucho en San Joaquín Bolívar amábamos las alquerías nosotros mismos con unos palos y unos machetas amábamos las dos alquerías y jugábamos fútbol todo el día llevábamos un balón y eso era lo único que teníamos hasta sin zapatos jugábamos todo el día fútbol como quien dice éramos felices y no lo sabíamos óyeme esa parte que tú me estás contando entonces dentro de las características tuyas como persona ¿te consideras un animalista? un hombre que ama a los animales que siempre ha estado con ellos encantado toda la vida con los animales por la formación y de pronto esa influencia del campo hace uno cuidarlos y querer mucho a los animales ¿cómo se conoce un buen caballo? uuuh angelito buena pregunta bueno hay muchas formas de de evaluar eso es el tipo de que mucha gente no sabe el tipo el grosor del cuello la forma el paso son tantas son tantas cosas y desde tu condición de abogado ¿cómo implementar algo que vaya realmente en función de la protección de los animales? en estos días veían en el juego atlético nacional deportivo peregrina que salieron con una campaña de adoptar un perrito de que todo el mundo adopta un perrito y a mí me ha llamado la atención esa campaña de los paisas porque hay mucho perro suelto en la ciudad hay mucho gato hay mucho animal están maltratando al caballo entonces esa parte que tú estás contando que es la parte de Carlos Guerra Humana me llama la atención y digo bueno pero Carlos que es un muchacho un joven abogado que entiende cómo se pueden implementar jurídicamente ciertas normas porque ahora me vas a explicar qué es norma y qué es ley ¿me entiendes? ciertas normas porque las leyes las hace el Congreso entonces pero sí se pueden implementar normas que son las que asume y están a discreción del ciudadano entiendo yo entonces ¿cómo se puede implementar para que esta sociedad en medio de su cultura en una sociedad que lo tiene todo también el amor hacia los animales se arraigue más y se sienta? ¿sabes una cosa? ahora que hablas de eso del tema de adoptar un animal hay algo que vivo yo casi todos los días cuando vi a gimnasio en las madrugadas en el Mall Plaza afuera hay una cantidad de perritos y conozco varias amigas señoras y jóvenes de todas las edades sobre todo mujeres le llevan su alimento toda la madrugada a esos perritos y si tú vieras cómo están de bonito esos perros ¿y qué hacer? para que no sean esas solamente tus amigas tú estás pensando estoy viendo por aquí que estás con el partido ASI el número 5 estás aspirando al consejo tienes un sueño entonces me llama la atención de mirar y encontrar en Carlos Guerra el joven que yo conocí chiquititito pero estoy hablando contigo aquí con mucha confianza ¿qué hacer? extrayendo ese amor animal que tienes y que puedes llevarlo hacia una corporación importante un poquitico desperticiado para que todos los cartageneros podamos realmente establecer y marcar una diferencia frente al país y frente al mundo con relación a los animales sí yo creo que hay que transmitirle eso a la gente ese amor por los animales como seres sintientes como ya lo ha dicho la corte constitucional los queramos así como queramos un hijo así cuidar y querer y proteger a los animales Carlos la cultura de tu ciudad las fiestas de noviembre las fiestas de la popa la cabalgata del 7 de diciembre la esquina con los amigos el bordillo tú eres un hombre que yo he conocido de niño de joven y te veo instalado en esa cartagenidad que entiendes todo el sentir de los cartageneros ¿cómo ha sido esa evolución tuya dentro de esa cartagenidad? Angelito recuerdo perfectamente mucho de niño o ya de joven de adolescente y adolescente iba mucho al barrio pie de la popa y en época pre novembrina y novembrina allá tirábamos bolsitas de agua allá esperábamos las fiestas de la candelaria también la cabalgata en enero o a principios de febrero depende de la fecha como caía comíamos caña subíamos la popa todas esas esas fiestas propias de cartagena me las disfruté espectacularmente durante todo toda mi niñez y toda mi adolescencia ¿tienes miedo al buscapié? no le tengo miedo al buscapié te confieso que tiré bastante buscapié inclusive recuerdo el papá de un amigo de ahí mismo en el pie de la popa que hasta nos compraba los guantes los guantes que usan los señores que recogen la basura pero te compiste una rumba en el pateal claro íbamos al pateal ahí mismo en el pie de la popa en todo eso en el bando comprábamos el ciento buscapié en una casa de tablita que quedaba en manga o en el barrio chino tiramos bastante bastante buscapié y bolsita de agua ¿y qué parte te hacías en el bando? no, en la Santander la idea era ir con la gente caminando en el sabor en el propio en la piña que llaman ¿como con cuántos amigos? no, siempre íbamos un grupo grande 30, 40 personas y después vamos a seguirla en la casa de no sé quién vamos a la española a seguirla en la casa de un amigo y así compartíamos y lo disfrutábamos lo disfrutábamos mucho Carlos, ¿tú sientes nostalgia de que eso se ha perdido un poco en la ciudad y hemos quedado sin identidad? muchísima 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 nostalgia hay que recuperar ese sentido de pertenencia por las fiestas de noviembre hay que recuperar esa cultura porque está en una ciudad que tiene mucha 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 cultura por la historia que tiene Cartagena ¿qué es un domingo de playa para ti? un domingo de playa y a relajarse en playa buena cava con una cavita el atardecer de Boca Grande el atardecer la buena compañía que no debe faltar por supuesto totalmente no debe faltar tú estás aspirando al consejo vas con el partido ASI número cinco el consejo el consejo me detengo allí porque hay mucha incertidumbre y se generó mucha desconfianza tu papá fue el concejal fue el presidente del consejo fue un concejal importante en la ciudad el doctor Antonio Quinto Guerra pero hoy desde afuera ¿cómo has visto el desarrollo de esta corporación y lo que crees tú que pueda mejorarse y hacerle entender porque es que a veces yo creo que es que nos falta un poquitico más de conocimiento como ciudadano a veces la gente confunde el concejal con el ordenador del gasto y entonces dice no es que toda la plata se la robaron los concejales es que los concejales esto los concejales aquello ¿qué hacer para generar una educación en el conocimiento del ciudadano pero tú eres abogado pero que se le haga fácil si primero explicarle eso a la gente a los ciudadanos las funciones del consejo las funciones del alcalde segundo yo creo que es la oportunidad también para que exista una renovación elito lleguen personas nos den la oportunidad a las personas jóvenes a las personas nuevas para ser parte de la corporación y de esa manera oxigenar y recuperar de pronto el prestigio que tenía antes cuando eran honorables concejales hoy tristemente la reputación no es la mejor y eso lo dicen en las encuestas de percepción Cartagena como vamos etcétera sale muy mal parado el consejo hay que recuperarlo y lo podemos recuperar llegando gente nueva llegando gente joven gente que quiera la ciudad que quiera hacer las cosas bien y gente que transmita que transmita muy buenas ideas y que transmita esa buena imagen para recuperar el consejo y la institucionalidad en ese orden de ideas como te han recibido tus vales tus llaves tus amigos la propuesta no angelito bien bien bastante receptiva con todos los amigos los amigos del colegio los vecinos los amigos bastante amigueros bastante sociables porque se nos vienen vías importantes para la ciudad una ciudad como Cartagena si tú tuvieras que detallarla en cinco aspectos y decir nosotros tenemos todo pero tendríamos que mejorar esto ¿qué mejorarías? yo creo que tenemos que mejorar como cartagenero el sentido de pertenencia conciencia ciudadana tenerle más cariño y más amor a la ciudad hoy tristemente el cartagenero sabemos que de pronto muchas veces no cuida su ciudad no es un poquito tolerante tiramos la basura muchas cosas hay muchas muchas cosas por mejorar tengo preguntas rápidas la mujer cartagenera bella real cartagena hay que apoyarlo el béisbol impulsarlo al máximo perfecto las fiestas novembrinas recuperarlas por completo la doctora Delia Martelo un amor tu hermana para no repetir la palabra que te digo que te digo bastante cariñosa como esa relación porque tú en el seno de tu familia son dos una sola hermana como manejar esa funcionalidad de ser hijo único y tener una sola hermana bueno Angelito te confieso que ella desde niño siempre ha sido sobreprotectora conmigo de niño de cuando estaba en el jardín me iba a buscar como si fuera mi mamá y me celaba con las novias siempre ha sido de pronto el papel que no hace mi mamá lo hizo ella lo ha hecho ella siempre ahí protegiéndome cuidándome molestándome celándome pero nos amamos ella hoy vive en Bogotá si tiene una niña tiene dos tiene un niño y una niña y soy el padrino de los dos de los dos sobrinos imagínate los rosqueras que no quiso me puso el padrino de los dos y cómo va esa relación con esos con esos ahijados sobrinos los amo los adoro casualmente hoy está cumpliendo años Luciana la mayor que está cumpliendo seis añitos feliz cumpleaños para Luciana y bueno una una casa de abogados por qué abogados por qué Julio por qué la doctora Delia por qué Quinto por qué todos los guerras barrilas son abogados no sé hay una venita algo que que nos ha picado a todos y es el estudio de las leyes el estudio del derecho y bueno yo te lo pregunto porque mirando con el equipo productor nos encontramos que tú terminas en el colegio de la nueva esperanza y de la nueva esperanza desde el colegio de la esperanza cuando quedaba acá en el centro siempre hacían una digamos exposición científica a la anatomía a la biología y salieron muchos médicos y tú saliste abogados sí sí también salen muchos ingenieros porque hacen mucho énfasis en las matemáticas pero bueno nos picó ese bichito de las leyes que seguramente hay bastante influencia familiar por a través de mi tío Julio mi tío Héctor Varela todos ellos cinco vales un médico un ingeniero de los que hayan estudiado contigo que podamos nombrar acá que hayan estudiado en el colegio sí 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 porque son las mitades que quedan de toda la vida los médicos Fabio Gómez hoy radiólogo exitoso super bien ingeniero Jesús Barca Negra también trabaja está por fuera del país trabajando en empresa privada de ese colegio quién era el que tomaba más el pelo no había muchos había muchos pero recuerdo a Rubencito Rubencito mamaba mucho gallo se paraba delante de la clase chabachiste un personaje completo hoy un gran arquitecto eso quiere decir que esta es una ciudad con extraordinario tejido humano y ese tejido humano es el que desde su orilla tiene que trabajar y echar hacia adelante para seguir diciendo que Cartagena lo tiene todo ¿no? completamente bueno Carlos un sueño hoy la posibilidad de trabajar por Cartagena desde cualquier posición hoy el más próximo es desde el consejo pero trabajar por Cartagena por ese amor y ese cariño que le tengo a la ciudad Antonio Quinto Guerra mi padre me siento orgulloso de él y a quien le debo todo dolió mucho la pérdida de aquella alcaldía sí pero también hay que interpretar las cosas y de pronto Dios nos estaba librando de algo Carlos Guerra joven abogado talentoso calidoso pero que es ante todo exitoso le deseamos mucho éxito con ese número 5 en el consejo y ojalá podamos volvernos a encontrar y seguir dialogando así de chévere con un bacán como usted muchas gracias es el así de verdad espero que esta no sea la última sino sólo la primera de estos encuentros de estos encuentros esta gran conversación nuestro equipo de producción de Cartagena lo tiene todo Jorge Luis Herrera Oscar Lora y yo soy Ejel Ortega Madero vivimos orgullosos de vivir en la mejor ciudad del mundo Cartagena lo tiene todo Cartagena lo tiene todo Cartagena lo tiene todo Cartagena lo tiene todo a Marsella y yo soy Ejel Ortega a Bar ch Gore Gracias por ver el video.